Continuamos en los heridos diarios desde la montaña mágica de Siloé, hoy, domingo 22 de octubre de 2013, Pedalazos por la Vida, Pedalados por la Salud. Recordemos que es de vital importancia que llevemos el paso adelante, y sobre todo nosotros los adultos mayores que tenemos que tratar de mejorar nuestro control de salud, nos descuidamos cuando estamos más jóvenes, un consejo para los niños y los jóvenes que hagan ejercicios a temprana edad, para que no tengan que pasar por lo que tenemos que pasar nosotros, que prácticamente obligados tenemos que hacer ejercicio. Así que es una invitación que te hacemos diariamente desde la montaña mágica de Siloé, Hoy es domingo 22 de octubre de 2013, con una temperatura de 27 grados centígrados, y como de costumbre, motivándote para que te sumes a esta maratón de ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad, rodilla, tobillo, espalda, cadera, homoplatos, nuca, cualquier ejercicio que tú hagas, te va a ayudar a menguar esos dolores, así que toma esa decisión, da un paso adelante, no te quedes en la casa. Y si no tienes ningún problema de salud y haces ejercicio, pues mejor porque debes ir literalmente saludable. Entonces, desde aquí te recomendamos que te sumes a esta maratón de ejercicios diariamente, que hacemos por Siloé, te veo en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.